Al preso número 9 Al preso número 9 ya lo van a confesar Está rezando en la celda con el cura del penar Porque antes de amanecer la vida le han de quitar Porque mató a su mujer y a un amigo desleal Dice así al confesor Los maté, sí señor Y si vuelvo a nacer Yo los vuelvo a matar Padre no me arrepiento Ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo me ha de juzgar Voy a seguir sus pasos Voy a buscar los albas allá Ay, 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 ay El preso número 9 Era un hombre muy cabal Iba la noche del duelo Muy contento a su jacal Pero al mirar a su amor En brazos de su rival Sintió en su pecho el rencor Y no se pudo aguantar Al sonar Al sonar el clarín Se formó el pelotón Y rombó al paredón Se oyó al preso decir Padre no me arrepiento Ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo me ha de juzgar Voy a seguir sus pasos Voy a buscar los albas allá Ay, 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 ay Gracias por ver el video.